Feliz cumpleaños Marta, acabo de pasar tu cumpleaños, así es que esta mañana está para ti, dice Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Levantate de mañana, mira que ya amaneció Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz navidad, feliz año nuevo, con mucho cariño para mi amiga Y la estoy pisando que estoy arriba de ella, mira A veces vengo y me digo que estoy en su cabeza o estoy en sus pies Esa es mi amiga Marta Flores porque no se olvida Ay, van a ser casi 3 años, mucho tiempo, ya pasó O sea, esa se la trajiste para todo el año, si tienes hambre comete un snicker Sí, no, es que siempre le traigo algo Los chiles que no se olviden Los chiles, sí, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles Los chiles, 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 los